A todo el elenco de Corona de Lágrimas que ayer inició por el pie de derecho Entre mole, papas con chorizo, rajas con crema, arrocito y unas buenas salsas De esta forma fue como nos encontramos al elenco de Corona de Lágrimas ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estamos a minutitos de abrir y de empezar a contar esta historia maravillosa que es Corona de Lágrimas Me traes un frijol aquí No es cierto No es cierto ¡Ay, está estúpido! Es que acabo de comer y yo no, no es cierto No, yo también Y yo No es cierto Todos, absolutamente todos acudieron a la taquiza que organizó el productor José Alberto El Cuero Castro Para ver tranquilamente y con la panza llena el primer capítulo de esta gran historia Los tacos de Maribel Guardi con este cuerpazo Oye, es que hoy hay que celebrar, nos comimos unos tacos deliciosos Estaban muy buenos la verdad Yo quería comer más, pero ya con tanta cámara y todo se me quitó el gusto Pero me echó tres saquitos Y de esa manera inicia, con esto arranca Sí, con una fiesta, el cuero es un amor El nervio estaba todo lo que daba, pero eso sí, la emoción acaparó a cada uno de ellos ¿Es cubo, refresco, qué es? Ah, es simplemente un poco de refresco de cola Bueno, me da miedo tomar esto porque... Y te voy a dar unas patas y la mejor de las vibras para este inicio Gracias, estamos muy contentos, muy emocionados Y la verdad es que yo tengo la fortuna de regresar a las novelas después de cinco años He estado muy clavado con guerra de chistes durante cinco años Corona de lágrimas es una gran historia que sin duda cautivará a todo el público Ya listo para empezar Ya listo para empezar, bien contento, bien emocionado Creo que es una historia sin duda que rinde tributo a las madres Espero que a la gente le guste Bueno, personal, voy a hacer algo nuevo Me quitaron la comedia Me quitaron muchas cosas que tenía Con Manuel Eres de Contra Ya serios, soy Agustín Y entre escena y escena, entre corte comercial y corte comercial Hay quienes no dejaron de pegarle duro al taco Oye, pero mira Me volteé ¿Por qué le ves el taco? ¿Por qué luego, luego la verga? Qué rico, ¿no? Sí, todos estamos babeando ya del... Híjole, sí Pues mira, entre el nervio, ¿no? Que te da más hambre Que dices, ya no sé si comer, llorar, reírme, desesperarme La historia llenará de lágrimas Pero también de amor y sonrisas Las pantallas de todo México Un gran elenco conformado también por África Zavala, Ernesto Laguardia Adriana Luvier, Arturo Carmona Marta Julia y muchos más Y bueno, después de esta taquita Que Dios los agarre confesados Oye, ¿sí es la fila para los tacos? Pues que creo que la gente anda muy hambreada aquí en Corona Uy, ¿eh? ¿Estás balconeando aquí, hermano? ¿Qué pasó? Bueno, no, es puro Este compañero mío, querido hermano Come todo el santo día, la verdad Claro Hay que alimentarse de unos tan crecimiento Pobre baño y el camerino con quien comparto No, gracias a Dios, no Corona de lágrimas Lunes a viernes, cuatro de la tarde Canal de las Estrellas Oigan, el Latin Lover continúa